En la madrugada del 11 de mayo de 1943, la ciudad de Lima se vio sorprendida por una terrible noticia. Incendio en la Biblioteca Nacional. Tremenda era la destrucción producida por el siniestro. Cien mil volúmenes se habían consumido por el fuego y la gran riqueza documental atesorada se había perdido casi totalmente. Pronto la desgracia fue conocida en el extranjero y las naciones amigas del Perú expuso condolencia. Ya no era sin un montón de escombros, ceniza y lodo, aquel rincón de Lima lleno del raro hechizo de la tradición y la leyenda, poblado de sombras ilustres y de gloriosos recuerdos, donde tantas generaciones de niños y adultos vivieron sus mejores sueños, vibraron con sus más hondas inquietudes y forjaron sus ideales más altos al escudriñar en libros, periódicos y manuscritos el misterio siempre renovado de la verdad y la belleza. José de San Martín fundó y abrió la Biblioteca Nacional poco después de proclamada la independencia del Perú. Fue este uno de los primeros actos de su gobierno. En un gesto inolvidable, San Martín donó la biblioteca particular que poseía a la institución que él creara para el pueblo peruano. Unida indisolublemente a la historia de la biblioteca se encuentra la figura egregia de don Ricardo Palma, nuestro tradicionista que contribuyó con su infatigable esfuerzo a reconstruir la casa en un momento crítico de la vida nacional. Los libros, manuscritos y distinciones honoríficas que múltiples veces recibió en vida, juntos con los otros objetos que le fueron usuales, no sólo serán reliquias familiares, sino tesoro del Perú. Otro de los insignes directores de la biblioteca, don Manuel González Prada. La vigorosa figura polémica del pensamiento peruano. Su vasta producción literaria y política, así como históricos documentos, donde reafirmó su altivez cívica, ocupan un lugar de preferencia entre las colecciones de la biblioteca actual. Al lado de los blancos claustros de la Escuela de Bellas Artes, con sus jardines y clásicas estatuas, fue guardándose y clasificándose paulatinamente lo que pudo salvarse del incendio, lo que fue restaurado después y los donativos y adquisiciones. Aquí, con indeclinable entusiasmo, pese a todas las incomodidades, se lleva a cabo la catalogación de los fondos, que hoy llegan casi a cien mil volúmenes. De cada libro se hacen varias tarjetas. El catálogo debe responder en cada caso a las diferentes preguntas que cualquier lector puede hacer. ¿Qué obras hay en este autor? ¿Existe este libro cuyo autor no recuerdo? ¿Qué obras hay sobre esta materia? Para la preparación del personal con la ayuda de técnicos extranjeros, se estableció por primera vez en el Perú una escuela de bibliotecarios cuyo personal, después de dos años, es íntegramente peruano. Clases orales y clases prácticas se alternan en forma armoniosa con el cotidiano trabajo de la escuela, formando así una nueva profesión. En la biblioteca se guardan desde copia fotostática de documentos de valor histórico hasta el modernísimo microfilm de tamaño diminuto que registra libros y periódicos íntegros. Hay también discos para cuya audición la biblioteca tendrá una sala especial en su edificio. Y las películas, incluyendo los noticiarios nacionales, que allí se guardarán para el futuro. Fotocopias de manuscritos de la época de la conquista, cuyos originales están en el extranjero. Manuscritos originales como esta valiosa obra del poeta Juan del Valle Caviedes. Los mapas más antiguos del Perú. Y planos evocadores como este de la ciudad del Cusco. Entre las ediciones curiosas que posee ahora la biblioteca, vemos una obra que perteneció a la reina María Antonieta de Francia y volúmenes que fueron de la reina María Cristina de España con sus iniciales y su ex libris. Esta primera edición de la enciclopedia francesa, la obra que influyó decisivamente para preparar la Gran Revolución, ostenta en la cubierta las armas de algún príncipe de la Casa Real de Francia. En uno de los volúmenes se cortaron las hojas centrales para dejar un espacio en forma de caja, probablemente con el propósito de guardar algún precioso secreto. Es esta una edición de La práctica de derecho procesal, por Juan de Ferrara, impresa en Frankfurt en 1570. El Tribunal del Santo Oficio de la Inquisición de Madrid lo censuró tachando los párrafos que consideraba heréticos, como se puede apreciar en forma visible en varias de sus páginas. He aquí una preciosa edición del Corán, hecha a pluma y mineada en varios y armoniosos colores, y el libro más pequeño del mundo, de 10 milímetros de alto con 10 líneas de texto legible en cada página. La biblioteca recibe todos los periódicos de la República, incluyendo el más pequeño, que actualmente se publica y que irónicamente se titula El Coloso, impreso en guaraz, midiendo únicamente 13 centímetros de alto. La crisis de papel en época reciente originó otra rareza bibliográfica. Se trata de la publicación titulada El Madre de Dios, de Puerto Maldonado, impreso en género y que tuvo gran demanda, pues hubo quienes, después de leerlo, lo usaron como pañuelo. Una de las pocas partituras hasta ahora conocidas provenientes de nuestra época colonial es la de La Púrpura de la Rosa, compuesta en Lima para una obra de Calderón de la Barca y estrenada en homenaje a un virrey en el año 1701. La ayuda extranjera a la Biblioteca Nacional ha sido cuantiosa y múltiple. Hasta de las lejanas costas de Suecia, atravesando los mares entonces más peligrosos, pues eran los días más sombríos de la guerra europea, llegó a Buenos Aires y de allí viajó al Callao un lote de libros que venía a sumarse a las decenas de miles recolectados en diversos países, especialmente de América. La única respuesta que el Perú podía dar a la catástrofe de mayo de 1943 tenía que ser la construcción de un gran edificio. El nuevo local de la biblioteca abarcará un área total de 5.700 metros cuadrados y un área construida de 16.500 con un costo inmediato de 5 millones de soles, garantizado por una ley recientemente dada por el Parlamento. Los trabajos de construcción se han intensificado desde hace poco y los arquitectos, constructores, empleados y obreros de la obra son íntegramente peruanos. La juventud estudiantil podrá encontrar dentro de pocos meses el patrimonio espiritual del país y las fuentes eternas de la cultura universal. Y los obreros hallarán igualmente obras de utilidad práctica, de sano esparcimiento y de honda formación espiritual. Una sección separada contará con libros propios, auxiliares especializados, un cinema y títeres para niños. La Biblioteca Nacional, vigorizada por la colaboración generosa de los países amigos, el esfuerzo del Estado y la ayuda de los particulares, aspirará a ser el hogar intelectual de todos y todos deben contribuir en la medida de sus posibilidades a su progreso y a que nunca más pueda ser víctima de otra sechanza del destino. La Biblioteca Nacional